L, U, L, I, Luli, Pampín Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El motor del autobús hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor del autobús hace rum, rum, rum Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del autobús suena pip 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 la bocina del autobús suena pip 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 por la ciudad El bebé en el autobús hace buah, buah, buah El bebé en el autobús hace buah, buah, buah Por la ciudad La mamá en el autobús dice shh, shh, shh La mamá en el autobús dice shh, shh, shh Por la ciudad El chofer del autobús dice ticket por favor Ticket por favor, ticket por favor El chofer del autobús dice ticket por favor Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente en el autobús se sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y baja Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Miau, 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 miau Miau, miau, miau Cinco gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo cuatro gatitos volvieron de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Solo cuatro gatitos volvieron de allá Cuatro gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo tres gatitos volvieron de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Solo tres gatitos volvieron de allá Tres gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, miau, miau Solo dos gatitos volvieron de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Solo dos gatitos volvieron de allá Dos gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo un gatito volvió de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Solo un gatito volvió de allá Un gatito fue a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Y ningún gatito volvió de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Y ningún gatito volvió de allá Oh no, la mamá gata se puso tan triste ese día ¿Dónde estaban sus gatitos? Ella no lo sabía Pequeños, tendrá un final feliz esta canción Buscar a sus gatitos será su misión La mamá gata fue a buscar Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Y los cinco gatitos volvieron de allá. Miau, 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 miau. Y los cinco gatitos volvieron de allá. Miau, 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 miau. Y los cinco gatitos volvieron de allá. ¡Hola pequeños! ¿Jugamos con Lulita? ¿Sí? Lulita, ¿tú quieres jugar con nosotros? ¡A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar! Agarrando las manitas y empezando a girar. ¡Derecha que gira, que gira! ¡Derecha que gira, que gira! ¡Izquierda que gira, que gira! ¡Izquierda que gira, que va! ¡A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar! Agarrando las manitas y empezando a girar. ¡Saltando que gira, que gira! ¡Saltando que gira, que gira! ¡Saltando que gira, que gira! ¡Saltando que gira, que va! ¡A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar! ¡A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar! Agarrando las manitas y empezando a girar. ¡Pateando que gira, que gira, que gira! ¡Saltando que gira, que gira! ¡Saltando que gira, que va! ¡A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar! Agarrando las manitas y empezando a girar. Bailando que gira que gira, bailando que gira que gira A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira que gira, remando que gira que gira Remando que gira que gira, remando que gira que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que va ¿Qué les parece si hacemos la ronda de Lulita más rápida? ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Vamos! A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira, derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira, izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando, que gira, que gira, saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que gira, saltando, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando, que gira, que gira, pateando, que gira, que gira Bailando, que gira, que gira, bailando, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando, que gira, que gira, bailando, que gira, que gira Bailando, que gira, que gira, bailando, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira, remando que gira que gira A la ronda de lolita que contigo quiere jugar agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que giras todo Que gira, que gira, que giras todo Que gira, que gira, que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas con un beso Terminará ¡Mua! Que llueva, que llueva, la bruja está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con agua y con jabón Que llueva, que llueva Pero, ¿quién estará en la cueva? Y nieva, y nieva, la bruja dentro queda Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que venga un nevazón Con dulces y turrón Y ahora, ¿qué nieva? ¿La bruja sale o se queda? ¡Ajajajaja! ¡Qué viento, qué viento! La bruja sigue adentro Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que sople un gran ciclón Que huela a limón ¡Uh! ¡Pero qué viento! ¿Qué hace ahora? ¿Y la bruja? ¿Dónde está? ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Buen tiempo se espera La bruja afuera vuela Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Por fin llegó el sol La bruja ya salió ¡Qué lindo! ¡Ya salió el sol! ¿Saldrá la bruja? ¡Vamos a ver! Que sí, que no La bruja ya salió ¡Ajajajaja! Las huellas se les perdieron A los animales Son todas muy diferentes No son iguales A buscar A encontrar Cada huella con su animal A ver, a ver Esta huella ¿De quién es? ¡Canguro! ¡Canguro! Salta, salta, salta El canguro salta La, 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 la La, 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 la Las huellas se les perdieron A los animales Son todas muy diferentes No son iguales A buscar A encontrar Cada huella con su animal A ver, a ver Esta huella ¿De quién es? ¡Ca-ba-llo! ¡Caballo! Trota, trota, trota El caballo trota Salta, salta, salta El canguro salta La, 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 la La, 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 la Las huellas se les perdieron A los animales Son todas muy diferentes No son iguales A buscar A encontrar Cada huella con su animal A ver, a ver A ver, a ver Esta huella ¿De quién es? ¡Ping-gui-no! ¡Ping-guino! Anda, anda, anda El pingüino anda Trota, trota, trota El caballo trota El caballo trota Salta, salta, salta El canguro salta La, 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 la La, 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 la Las huellas se les perdieron A los animales Son todas muy diferentes No son iguales A buscar A encontrar Cada huella Con su animal A ver, a ver Esta huella ¿De quién es? ¡Ga-gi-na! ¡Gallina! Pica, pica, pica La gallina pica Anda, anda, anda El pingüino anda Trota, trota, trota El caballo trota Salta, salta, salta El caballo salta La, 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 la La, 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 la Las huellas se les perdieron A los animales Son todas muy diferentes No son iguales A buscar A encontrar Cada huella Con su animal A ver, a ver Esta huella ¿De quién es? Pan-te-ra Pantera Ruge, ruge, ruge La pantera ruge Pica, pica, pica La gallina pica Anda, anda, anda El pingüino anda Trota, trota, trota El caballo trota Salta, salta, salta El canguro salta La, 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 la La, 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 la Ruge, ruge, ruge La pantera ruge Pica, pica, pica La gallina pica Anda, anda, anda El pingüino anda Trota, trota, trota El caballo trota La garganta salta El canguro salta La, 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 la Hola, pequeños Vamos a disfrutar de una canción que está escrita en africano Pa' que tu me tu me tata Pa' que tu me tu me ta Significa hacer un paquete, la maleta, de esta manera Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta Muy bien Con nuestra maleta hecha para ir a la playa Nos encontramos con que no tenemos auto Así que vamos a tirar de dedo para que nos lleven Así Tu tu a tu tu me ta ta Tu tu a tu tu me ta Y como ya llegamos a la playa Nos ponemos el bronceador Ahí, yeme, yeme, yeme Ya Perfecto Ya estamos listos para comenzar Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta Tu tu a tu tu me ta ta Tu tu a tu tu me 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 ta I, yeme, yeme, yeme Me, yeme, yeme I, yeme, yeme Me, yeme, yeme ¡Suscríbete al canal! 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 Wuito, lo que Wuito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Rodillas hacia arriba Brazo sube y baja Brazo sube y baja Puño, puño, puño Puño, puño, puño Una sentadilla Una sentadilla Saltos a los lados Saltos a los lados ¡Wow! ¡Muy bien, pequeños! ¡Muy bien, Loro Wuito! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Hola, pequeños! Vamos a levantar manos para aprender esta canción Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado Y después una más grande para el otro lado Sube la espumita del mar ¡Guli, guli, 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 guli Y después de nadar un rato Vamos a tomar el sol de un lado Y del otro Entonces ya estamos listos para comenzar ¡Manos arriba! ¡Muy bien, ahí está! Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido ¡Manos arriba! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y si probamos ahora un poco más lento... ¡Manos arriba! ¡Muy bien! A mí me gusta tanto que creo que lo podemos hacer más rápido todavía. Para eso nos damos un poco de cuerda. ¡Guau! ¡Arábi! ¡Guau! ¡Gueli! Guli, 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 g No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo Oigo ¡Un zorro! Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo Oigo ¡Un búho! Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo 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 ¿Un oso? Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo 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 Un lobo Oigo Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Oigo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo 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 Un puma Rujo como lo hace el puma Como el puma Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Rujo como lo hace el puma Como el puma Aullo como lo hace el lobo, como el lobo Araño como lo hace el oso, como el oso Vuelo como lo hace el búho, como el búho Corro como lo hace el zorro, como el zorro La 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 Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Colguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo la camiseta Jajajajaja Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Colguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, ¿estás? Me estoy poniendo la bufanda Jajajaja Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, ¿estás? Me estoy poniendo las zapatillas Jajajaja Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, ¿estás? Estoy llegando ¡Que viene el lobo! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen que solo quería jugar! ¡Esperen! ¡Ahhh! ¡La la 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 la! ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guaguay Chuchua, 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 chuchua compañía brazo extendido chuchua 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 guagua compañía brazo extendido puños cerrados chuchua 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 guagua chuchua 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 guagua compañía brazo extendido puños cerrados dedos arriba chuchua 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 guagua chuchua 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 guagua compañía brazo extendido puños cerrados dedos arriba hombros en alto chuchua 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 guagua chuchua 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 guagua compañía compañía brazo extendido brazo extendido puños cerrados puños cerrados dedos arriba dedos arriba hombros en alto cabeza hacia atrás cabeza hacia atrás chuchua chuchua guagua chuchua chuchua guagua compañía 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 brazo extendido brazo extendido puños cerrados puños cerrados dedos cerrados dedos arriba dedos arriba cabeza hacia atrás Pies de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Culete hacia atrás, culete hacia atrás Pies de pingüino, pies de pingüino Lengua afuera, lengua afuera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras mueven los pies Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se ponen los zapatos Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se pegan un brinco Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se quedan al revés Chúmbala que chúmbala, chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala, chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se lavan los dientes Chúmbala que chúmbala que chúmbala, chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Chúmbala que chúmbala que chúmbala, chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todo se les mueve Chúmbala que chúmbala que chúmbala, chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras faltan en un pie Cuando el reloj marca las once, las calaveras se toman su ponche Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en coche Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chúmala que chúmala que chúmala 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 Que lo baile, 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 doña Peppa y don Manuel La amanecerá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la amanecerá poniendo Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la oreje, en la oreje, y la otra mané, en la otra oreje Que lo baile, 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 doña Peppa y don Manuel La amanecerá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la amanecerá poniendo Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la naricé, en la naricé, y la otra mané, la otra mané, en el culé Que lo baile, 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 doña Peppa y don Manuel La amanecerá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la amanece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la cadere, en la cadere, y la otra mané, la otra mané, rascándose la cabeza Que lo baile, 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 doña Peppa y don Manuel La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la amanece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Levantar la rodilla, poner el codé, abrir la mané, y en la naricé, haciendo burlé Que lo baile, 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 doña Peppa y don Manuel La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la amanece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas De aplaudir, de pisar, de reír De gritar, de rodar, de besar Juguemos con el baile del macaco Empieza divertido con un salto Mano que se rasca la cabeza Mano que se cuelga con firmeza Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Una mueca muy rara, exagerada Convierte en un macaco cuerpo y cara Mano que se rasca las axilas Mano que se rasca la barriga Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh, uh oh, macaco, banana, papaya, coco, mango Hola pequeños Cantamos la canción de los cinco monitos Cinco monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón Cuatro 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 monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón Tres 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 monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón Dos 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 monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón Uno Un monito saltando en el colchón Este cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón Pequeños Vamos a cantar, bailar, jugar Como bien dice la letra de esta canción Cuando la música no suene Congelado vas a estar Así que elige la postura que más te guste Y quédate muy quieto Si te mueves, perdiste, te tienes que retirar Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Congelado ¡Atención! Cada vez va a ser más complicado Se va a parar cuando menos se lo esperen ¡Vamos! Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Hola pequeños, contamos hasta cinco con las ranas manchadas ¡Vamos! Cinco ranas manchadas en un tronco sentadas Comen deliciosos bichitos Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranas son Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranas manchadas en un tronco sentadas Comen deliciosos bichitos Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranas son Una, dos, tres Tres ranas manchadas en un tronco sentadas Comen deliciosos bichitos Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranas manchadas en un tronco sentadas Y ahora dos ranas manchadas en un tronco sentadas Comen deliciosos bichitos Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora una rana manchada en un tronco sentadas Come deliciosos bichitos Estás alto al charquito Porque estaba fresquito Y ya ninguna rana hay ¡Hola pequeños! Estoy buscando a mi amigo Pico Paco ¿Lo vieron? Yo no lo encuentro ¿Será que está jugando a esconderse? ¡Ay! Hoy a la jungla He ido a buscar A mi amigo el cocodrilo Para ir a jugar Pico Paco, Coco, Pico, Pa Cocodrilo, ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco, Pico, Pa Pico Paco, ¿dónde tú estás? ¿Estás debajo de esta piedra? ¡No! Hoy a la jungla He ido a buscar A mi amigo el cocodrilo Para ir a jugar Para ir a jugar Pico Paco, Coco, Pico, Pa Cocodrilo, ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco, Pico, Pa Pico Paco, ¿dónde tú estás? ¿Estás encima del árbol? Todo el árbol, Pico, 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 Pa ¿Qué es lo de esta piedra? Pico Paco, Pico Paco, Pico, Pa Pico Paco, Pico, Pa No, no, no. Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar. Pico, Paco, Coco, Pico, Pa. Cocodrilo, ¿dónde tú estás? Pico, Paco, Coco, Pico, Pa. Pico, Paco, ¿dónde tú estás? ¿Estás entre los arbustos? No. Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar. Pico, Paco, Coco, Pico, Pa. Cocodrilo, ¿dónde tú estás? Pico, Paco, Coco, Pico, Pa. Pico, Paco, ¿dónde tú estás? Pico, ¿dónde tú estás? ¿Estás dentro del agua? ¡Ah, sí! ¡Ay, Pico, Paco! Pico, Paco, 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 Paco. ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado. Sumérgete en Luli Pampín y el Poder de la Imaginación. Y Luli Pampín y la Cometa Perdida. Disponible en todas las librerías de España. ¿Te gustó este video? Dale al like. Y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com. ¡Vamos a compartir juntos! ¡Vamos a compartir juntos!